Y seguimos creando éxitos, los super alegres, en la comuna de Galvanino. Tú y yo, para toda la vida en razón, y hasta el sentimiento. Quiero tenerte entre mis brazos, de acariciar tu linda piel. Quiero que sepas que te amo, y besar tus labios de miel. Mi destino fue conocerte, pues tú me llenas de ilusión. Quiero entregarme cuerpo y alma, y desfuscar de nuestro amor. Dime que si mujer hermosa, no te le niegues al amor. Lo más lindo fue conocerte a ti, y que estés en mi corazón. Lo más lindo fue conocerte, y que estés en mi corazón. Lo más lindo fue conocerte, y que estés en mi corazón. Lo más lindo ha sido conocerte a ti, mi vida, a ti corazón. Quiero tenerte entre mis brazos, y acariciar tu linda piel. Quiero que sepas que te amo, y besar tus labios de miel. Mi destino fue conocerte, pues tú me llenas de ilusión. Quiero entregarme cuerpo y alma, y desfuscar de nuestro amor. Dime que si mujer hermosa, no te le niegues al amor. Lo más lindo fue conocerte a ti, y que estés en mi corazón. Lo más lindo fue conocerte a ti, y que estés en mi corazón. Lo más lindo fue conocerte, y que estés en mi corazón. Hoy quiero pedirte, que no te alejes nunca, porque tú, estás siempre en mi corazón. ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Qué bonito! Y te canta y encanta, como siempre, el Loco Pin. Lo más lindo fue conocerte a ti, y que estés en mi corazón. Lo más lindo fue conocerte, y que estés en mi corazón. Y así nos vamos, con todo el sentimiento musical. ¡Ay, ay, 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 qué bonito! Lo superame creer, en la comuna de Galvallino. Ya lo ves, nuestra historia de amor, para toda la vida.